y y no queda eso y porque no tengo que llegar muy tarde porque mi mujer me dice que cargamos hoy, osea que tengo que llegar pronto me dice llega pero llega a cargar, digo vale pues tampoco quiero hacer mierda y aquí me hago mierda esa, tira de vista vamos si para aquí es fácil ya no 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 no